Los Estados Unidos de América nacieron del anhelo de muchas personas que habían viajado allí, desde el viejo mundo de Europa, para liberarse de los poderes imperiales que los habían dominado durante siglos, para tener democracia, libertad, justicia para todos y tomar el mando de su propio destino. El nacimiento de la nación estadounidense fue doloroso, primero al tener que luchar contra las fuerzas de los británicos, y luego contra los pueblos indígenas de América del Norte, dentro y fuera de las nuevas fronteras que habían declarado. Entre los muchos conflictos, la nueva nación tuvo que establecer sus propias leyes, sistema político y cultura, ninguno de los cuales se desarrolló de la noche a la mañana. Obviamente no siempre habría un consenso. Durante el siglo después de 1776, cuando nació Estados Unidos de América, mientras crecía bajo una unión política de estados de los que estaba compuesto, también vio la ampliación de una división cultural entre los industriales estados del norte y los agrícolas del sur. Quizás más que cualquier otra cosa, los dos lados de esta división se encontraron en desacuerdo sobre la cuestión de la esclavitud. La ética de poseer a una persona como propiedad se convirtió en una batalla legal entre aquellos que apoyaban la práctica y aquellos que se oponían en la sociedad estadounidense. Los Estados Unidos de América nacieron en 1936. Finalmente, esta disputa se transformó en un campo de batalla. Más estadounidenses murieron en la Guerra Civil Americana, que se libró en el continente norteamericano entre 1861 y 1865 que en cualquier otra guerra en la que los estadounidenses han luchado a lo largo de su historia. Y aunque las batallas han perdurado durante mucho tiempo, las repercusiones de la Guerra Civil continúan sintiéndose hasta el día de hoy en América, sobre temas como la cultura y la raza. Hoy nos adentramos en el capítulo más oscuro de la historia. Bienvenidos a Guerras del Mundo. El debate sobre la esclavitud en América en realidad antecede a la Declaración de Independencia misma. Bajo el dominio británico, los territorios americanos se dividieron en 13 colonias y en una de estas colonias, Rhode Island, se promulgaron leyes en 1774 haciendo ilegal la esclavitud dentro de sus límites estatales. Sin embargo, aunque muchos simpatizaban con el llamado a la abolición de la esclavitud después de 1776, los esclavos seguían siendo un factor importante en las economías de muchos estados, particularmente en el sur, donde el principal producto de exportación era el tabaco, y el uso de esclavos para cosechar tabaco se veía simplemente como parte del orden natural de las cosas. Eso cambiaría después de abril de 1793, cuando el inventor estadounidense E. Lee Whitney construyó la primera desmotadora de algodón, una máquina que separaba rápidamente y con facilidad las fibras de algodón de sus semillas, permitiendo una productividad mucho mayor que los manuales anteriores. La invención de la desmotadora de algodón tuvo un gran impacto en el curso de la historia, más allá de la producción de bienes basados en algodón. En muchos aspectos fue una chispa algo humilde que eventualmente encendería la guerra civil. La desmotadora de algodón impulsó el comercio del mismo, generando enormes ganancias para los dueños de tierras del sur involucrados en el negocio. El algodón americano se volvió muy buscado, no solo en su propio país, sino en todo el mundo, especialmente en el lucrativo mercado británico, convirtiéndolo en una exportación estadounidense clave, y ciudades portuarias como Nueva Orleans en Luisiana y Charleston en Carolina del Sur, se convirtieron en importantes centros comerciales, creciendo en tamaño y riqueza. Un factor importante para lograr esta rentabilidad fue el uso de esclavos, adquiridos de África, para trabajar en los campos de algodón. Sin embargo, en los estados más al norte, la economía estaba siendo impulsada más por los avances realizados en la industrialización y la manufactura. Al igual que los campos de algodón en el sur, la industria del norte requería grandes cantidades de personas para impulsarla, pero en lugar de importar esclavos, la mano de obra se adquirió a través de un gran número de inmigrantes, particularmente de lugares como Irlanda, donde un gran porcentaje de la población se sentía esclavizada por la corona británica. Por lo tanto, mientras la población inmigrante en el norte crecía persiguiendo el sueño de la libertad, sus demandas para abolir todas las formas de esclavitud se intensificaban. Mientras tanto, América crecía considerablemente, expandiéndose hacia el oeste. El 30 de abril de 1803, la vasta extensión de tierra que se extiende desde el Golfo de México hasta el Pacífico, fue adquirida por los Estados Unidos de Francia por más de 11 millones de dólares, en lo que la historia ahora recuerda como la compra de Luisiana. Esto presentó un problema respecto a si estos nuevos territorios utilizarían esclavos como el sur, o serían los llamados estados libres, como en el norte. El 1 de enero de 1808, el movimiento abolicionista ganó una victoria clave cuando el gobierno federal de los EEUU prohibió la importación de nuevos esclavos de África. En consecuencia, en los estados del norte, la esclavitud se eliminó lentamente. Pero para los estados del sur, esto era impensable, y la prohibición de más importaciones de nuevos esclavos amenazaba con limitar su industria del algodón, que aún estaba en expansión y dependía en gran medida de la esclavitud. La necesidad de nuevos esclavos en el sur provocaría un aumento en el comercio internacional de esclavos en América entre el norte y el sur. La creciente abolición de la esclavitud también reforzó la separación cultural entre los dos lados del debate, algo que se agravó por el número de inmigrantes ahora en el norte, lo que llevó a muchas familias blancas del sur que valoraban su historia y el nacimiento de su nación a considerarse los estados más americanos. A medida que se formaban nuevos estados después de la compra de Luisiana, se mantenía un delicado equilibrio político entre el norte y el sur, admitiendo a ambos lados del norte y del sur a los Estados Unidos. Sin embargo, el norte tenía una población significativamente mayor que el sur, muchos de los cuales deseaban abolir la esclavitud en todo Estados Unidos, y así el norte llegó a dominar el panorama político dentro de la Cámara de Representantes. Sintiéndose amenazado por esto, el sur buscó restablecer el equilibrio en 1819 cuando Maine y Missouri solicitaron su admisión a la unión. El estatus de los esclavos en estos posibles estados generó un gran debate que probablemente influiría en los futuros estados de Estados Unidos. Varios estados se incorporaron a la unión con la expansión oeste de EEU. Después de mucha deliberación, se decidió que Missouri sería admitido como un estado esclavista, y Maine como un estado libre, manteniendo así el equilibrio político entre los dos lados del debate. Se conoció como el Compromiso de Missouri, y establecía que en el futuro sólo se admitirían estados al norte de Missouri y la línea de latitud 3630 si habían abolido la esclavitud. Aunque el compromiso era precisamente eso, muchos observadores de la época notaron que el tema de la esclavitud había dividido a la nación, y no parecía haber una solución a largo plazo que satisficiera a ninguna de las partes, especialmente porque las exportaciones de algodón del sur seguían creciendo al igual que sus ganancias. Las tensiones con México, vecino sureño de América cuyas fronteras antiguamente incluían los actuales estados de Texas y California, empezaron a crecer. En 1836, Texas se separó de México, declarándose una república independiente. Pero esto resultó en que tanto los mexicanos como los estadounidenses expresaran ambiciones de absorber el nuevo país en sus propias naciones. En 1843, el presidente de los Estados Unidos, John Tyler, decidió seguir una política de anexar Texas como parte de su candidatura para la reelección. Oficialmente fue para vencer las dudas diplomáticas. Gobierno británico lucha por liberar esclavos en Texas. Lo que dijo socavaría la esclavitud en los Estados Unidos. Los diplomáticos de Tyler llevaron a cabo negociaciones secretas con el gobierno de Texas, en Houston, asegurando un tratado de anexión en abril de 1844, cuando los documentos se presentaron al Senado de los EEU. Para su ratificación, los detalles de los términos de la anexión se hicieron públicos. Y la cuestión de adquirir Texas tomó el centro del escenario. En las elecciones presidenciales de 1844 que fueron ganadas por James K. Polk era un fuerte defensor de Texas y de su anexión. Y fue bajo su presidencia el 19 de febrero de 1846 que Texas se convirtió en el estado número 28. Esto provocó la guerra mexicano-estadounidense de dos años. Esta guerra fue un punto de inflexión en la historia estadounidense. Primero, consolidó a América como potencia militar en Norteamérica. Y en segundo lugar, la adquisición de territorio anteriormente mexicano reforzó la idea predominante del destino manifiesto de América. Una creencia ampliamente sostenida por la gente de los Estados Unidos de que su población estaba destinada por Dios a expandirse a través del continente norteamericano, llevando la ley, el orden, las instituciones americanas y el cristianismo a la vasta frontera. Pero mientras que la guerra misma ayudó a unificar algunas de las divisiones en la sociedad americana, fue en La Paz que siguió que las divisiones, particularmente alrededor de la esclavitud, no solo reaparecieron, sino que se inflamaron. Ahora los Estados Unidos alcanzaba el Océano Pacífico, y la cuestión de la esclavitud en los nuevos territorios, era una vez más tema de debate. Tanto el norte como el sur mantenían sus respectivas opiniones y deseaban imponer esas opiniones en Texas. Incluso antes de que concluyera la guerra, el congresista de Pensilvania, David Wilmot, propuso una prohibición de la esclavitud en los nuevos territorios en posesión de los E.E. U.U. a la Cámara de Representantes de los E.E. U.U. Apodado el proviso de Wilmot, finalmente fue derrotado, pero el debate continuó sobre qué hacer con los nuevos territorios y por qué. En un esfuerzo por abordar la división entre los estados libres y los estados esclavistas, un paquete de cinco proyectos de ley separados fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en septiembre de 1850, apodado el Compromiso de 1850. Bajo este compromiso, California fue admitida en los Estados Unidos como un estado libre, mientras que las partes restantes de la antigua tierra mexicana se organizaron en los territorios de Nuevo México y Utah. La decisión de la esclavitud en estos estados debía ser determinada bajo el concepto de soberanía popular, en la que la gente de cada territorio decidiría si se permitiría o no la esclavitud. El compromiso también incluyó la ley de esclavos fugitivos, que impedía al Congreso de los E.E. U.U. interferir en el comercio de esclavos entre estados, y permitía a los dueños de esclavos del sur tomar personas negras libres del norte y transportarlas al sur. Si esto no enfurecía lo suficiente a los abolicionistas en el norte, la ley también convertía en un acto criminal para aquellos en el norte ayudar a los esclavos a escapar de sus amos del sur. El compromiso de 1850, aunque parecía resolver la disputa en los pasillos del poder, solo inflamaría aún más a los abolicionistas del norte, quienes ahora sentían que se les estaba obligando a ayudar a la esclavitud en el sur. El debate alcanzó su punto máximo el 4 de enero de 1854, cuando el demócrata Stephen A. Douglas presentó un proyecto para organizar el territorio de Nebraska, con el fin de traer el área bajo control civil y permitirle construir un ferrocarril transcontinental a través del territorio. Sin embargo, los senadores del sur se opusieron a esto porque la región se encuentra al norte de la latitud 3630, estipulada en el compromiso de Missouri de 1820, lo que significa que Nebraska se convertiría en un estado libre, lo que amenazaba con alterar el equilibrio político entre los estados libres y esclavistas a favor de los primeros. Por lo tanto, para ganar el apoyo de los senadores del sur, Douglas propuso crear dos territorios en el área, llamados Nebraska y Kansas, y derogar la línea del compromiso de Missouri. En cuanto a la cuestión de la esclavitud, se decidió una vez más dejarla a la decisión de las personas que realmente vivirían allí bajo la política de soberanía popular, presumiéndose que el territorio más al norte, Nebraska, se opondría a la esclavitud, mientras que el estado sureño de Kansas la permitiría, manteniendo así el equilibrio. Desafortunadamente, algunos de los elementos más agresivos de ambos lados del debate deseaban asegurarse de que Kansas adoptara su forma de pensar e inundaron el nuevo territorio para reforzar los números de su lado e influir en el voto final. Se formaron facciones opuestas e inevitablemente esto llevó a la violencia. A finales de 1855, más de mil personas del estado esclavista de Missouri cruzaron la frontera hacia Kansas y atacaron la ciudad abolicionista de Lawrence, que finalmente fue saqueada por ellos unos meses después. En respuesta a estos ataques, uno de los abolicionistas más radicales, un hombre llamado John Brown, organizó el asesinato de cinco colonos supuestamente pro-esclavitud a lo largo del arroyo Potawatomi. Luego siguieron unos cuatro meses de violencia entre pequeños grupos armados en todo el este de Kansas, incluyendo una pequeña fuerza levantada por John Brown basada en la reputación de su ataque a los cinco colonos. Este periodo se conoció como Kansas Sangrante y para finales de 1856 tuvieron que llamar a las tropas federales para restablecer el orden antes de que la gente de Kansas votara para convertirse en un estado libre. Pero la violencia continuó durante años después, aunque de manera más esporádica que en 1856 se había derramado sangre sobre el debate de la esclavitud y para extremistas como John Brown no había vuelta atrás. En 1857, los abolicionistas sufrieron un revés con el caso de Dred Scott, un esclavo llevado por su dueño a Illinois y luego a Wisconsin, ambos lugares libres. Scott sostuvo que al estar en áreas donde se habían abolido la esclavitud, ahora era libre. Se convocó a la Corte Suprema con nueve jueces encargados de emitir un juicio sobre el caso. No obstante, seis apoyaban la esclavitud. Por consiguiente, el tribunal determinó que los negros no eran ciudadanos según la Constitución de Estados Unidos de 1787. Esta decisión enfureció a los abolicionistas. A medida que los problemas en Kansas comenzaron a estallar, se fundó un nuevo partido político que tendría un impacto dramático en la política estadounidense para siempre. Conocido como el Gran Viejo Partido, pero más ampliamente referido en la historia como el Partido Republicano, fue fundado el 20 de marzo de 1854, y además de promover el liberalismo clásico y las reformas económicas, estaba compuesto predominantemente por abolicionistas, quienes querían poner fin a la esclavitud en toda la unión. Entre los miembros del nuevo partido, se encontraba un tal Abraham Lincoln. Lincoln venía de Kentucky y creció en la frontera en una familia pobre que vivía en una cabaña de una sola habitación. Sin embargo, era un hombre determinado. Tras proporcionarse su propia educación, logró convertirse en abogado, un logro significativo. Sin embargo, pronto encontró su camino en la política, uniéndose al Partido Whig, un predecesor del Partido Republicano, ascendiendo eventualmente a las posiciones de líder del partido, legislador estatal de Illinois y congresista. En 1849 decidió abandonar el cargo gubernamental para volver a ejercer la abogacía, pero se enfureció por el éxito del Partido Demócrata en abrir las tierras de la pradera a la esclavitud y, por lo tanto, reingresó a la política en 1854. Resistió inicialmente ser reclutado por el nuevo Partido Republicano, prefiriendo afrontar las divisiones en su partido Whig. Sin embargo, con el tiempo se sintió más atraído por los republicanos. Parecían más comprometidos en acabar con la esclavitud que el antiguo partido. Entre agosto y octubre de 1858, Lincoln llevó a cabo varios debates clave con el demócrata Stephen R. Douglas en la campaña senatorial. Sus discursos y debates se difundirían más allá de Illinois y llegaron a simbolizar los problemas de la esclavitud en los Estados Unidos. Aunque Lincoln perdió la elección frente a Douglas, gran parte de lo que dijo en los debates pasó a formar parte de su campaña presidencial en 1860 y se consolidó como un campeón del movimiento antiesclavista. Pero el llamado a la abolición total de la esclavitud en los Estados Unidos por medios pacíficos o políticos estaba tardando demasiado para algunos. Mientras mantenía una reunión con sus seguidores en la Comunidad Negra Libre de Chatham Ontario en Canadá, en el invierno de 1858, el extremista John Brown propuso inspirar y equipar una insurrección de esclavos en el norte de Virginia. La creciente frustración por el fracaso en lograr la emancipación pacífica de los esclavos en el sur hizo que muchos abolicionistas, incluyendo los más pacíficos, fueran receptivos a la violenta sugerencia de Brown. Aquellos que no eran miembros activos lo apoyaron a través de armas, suministros, dinero o inteligencia. A inicios de 1859, Brown y sus seguidores rentaron una granja cerca de Harper's Ferry, Virginia, como base para su planeada incursión a un arsenal federal cercano. El 16 de octubre, Brown y 21 de sus seguidores llevaron a cabo su audaz plan, ocupando la capital federal de los Estados Unidos, con el objetivo de adquirir armas para su insurrección negra. Sin embargo, el plan pronto se desmoronó y rápidamente fue rodeado por la milicia de Virginia, comandada por el coronel Robert E. Lee. En la lucha subsiguiente, los hombres de Brown fueron superados, con 10 muertos en el intercambio de disparos, mientras que el propio Brown resultó herido y capturado. Brown fue juzgado por traición, pero se ganó el cariño de los abolicionistas como un mártir, mientras llevaba a cabo una apasionada defensa de sus acciones. Fue declarado culpable y ahorcado el 2 de diciembre de 1859, pero las repercusiones de la incursión fueron generalizadas y muy perjudiciales para el estatus quo político, particularmente en el sur, donde los temores a un levantamiento de esclavos apoyado por el norte se alimentaron casi fuera de control. Para muchos dueños de esclavos del sur, comenzaron a sospechar que el norte nunca estaría contento con permitirles mantener a sus esclavos, y esto los dejó cuestionando su futuro. En la unión de estados. En 1860, la gente de los Estados Unidos se estaba preparando para ir a las urnas, pero detrás del exterior pomposo habitual de una campaña presidencial, los muchos estados que conformaban la unión estaban más divididos que nunca, con el propio Partido Demócrata dividido entre las líneas del norte y del sur, tras los recientes problemas sobre la esclavitud. En esta mezcla, el descarado nuevo partido republicano presentó a Abraham Lincoln como su candidato para presidente. El día de las elecciones, Lincoln ganó poco más de un dólar millón menos del 40% de los votos, pero significativamente ganó la mayoría en el colegio electoral, con 180 votos electorales arrasando en el norte, así como en los estados de la costa del Pacífico de California y Oregón. La victoria de Lincoln, visto como una figura simbólica, sacudió al sur pro-esclavista, del abolicionismo estadounidense de esa época. Sin embargo, Lincoln sabía que no podía simplemente hacer ilegal la esclavitud, dada la delicadeza de la unión sobre el asunto, por lo que prometió no interferir en la práctica en el sur, en un esfuerzo por apaciguarlos. No iba a ser así. La elección de Lincoln alienó aún más al sur, donde no había ganado ni un solo voto, y el 17 de diciembre de 1860 se celebró una convención en Carolina del Sur, que era el estado más rico de la unión, para revocar la ratificación del estado de la constitución de los Estados Unidos. Al hacerlo, el 20 de diciembre Carolina del Sur abandonó los Estados Unidos de América. La secesión de Carolina del Sur afectó a Lincoln y desató un efecto dominó en otros estados del sur amenazados por la presidencia del partido republicano, causando que varios estados siguieran su ejemplo en semanas. Mississippi se separó el 9 de enero de 1861, seguido de Florida el 10 de enero y Alabama al día siguiente. Georgia se separó el 19 de enero, mientras que Louisiana se uniría a los estados separatistas el 26 de enero. El 4 de febrero, representantes de estados secesionistas se congregaron en Montgomery, Alabama, para formar una coalición provisional y establecer su propio gobierno nacional. Llamaron a su nueva alianza política los estados confederados de América, y además de adoptar su propia bandera, unos días después, seleccionaron a Jefferson Davis como presidente. Texas sería el último estado en unirse a la confederación, separándose de la unión el 23 de febrero, la segunda vez que el estado había sido absorbido por una potencia vecina en solo 16 años. El recién asumido presidente Lincoln ya enfrentaba la mayor crisis en la historia de E.E.U. Con la esperanza de resolver la crisis de manera pacífica, en su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos el 4 de marzo de 1861, dijo, parece existir una aprehensión entre la gente de los estados del sur de que con la llegada de una administración republicana, su propiedad, su paz y su seguridad personal, están en peligro. Nunca ha habido ninguna causa razonable para tal aprehensión. De hecho, la evidencia más amplia de lo contrario siempre ha existido y ha estado abierta a su inspección. Se encuentra en casi todos los discursos publicados de quien ahora les habla. Solo cito de uno de esos discursos. Cuando declaro que no tengo ningún propósito, directa o indirectamente, de interferir con la institución de la esclavitud en los estados donde existe. Creo que no tengo derechos legales para hacerlo y no tengo inclinación a hacerlo. Desafortunadamente, para este momento, la situación se había descontrolado completamente. En Fort Sumter, un fuerte marítimo incompleto ubicado en una isla en el puerto de Charleston, Carolina del Sur, las tropas estadounidenses que ocupaban el fuerte habían estado en un enfrentamiento con la milicia local desde que los estados se separaron de la Unión. Cuando el presidente Lincoln anunció que planeaba reabastecer a los hombres en el fuerte, el general confederado Pierre Gustave Toutain Beauregard ordenó a sus hombres que bombardearan el fuerte el 12 de abril de 1861. Después de un intercambio de fuego de artillería de 34 horas entre los dos bandos, el mayor del ejército de los E.E.U. Robert Anderson, quien estaba al mando en el fuerte junto con 86 de sus hombres, se rindió. Había comenzado la guerra civil americana. El 15 de abril de 1861, el presidente Lincoln emitió órdenes de que se tendría que levantar y enviar un ejército de 75 mil hombres de los estados leales a la Unión hacia lo que él se refería como una insurrección en el sur, estallido de hostilidades y llamado de Lincoln. A las armas obligó a los estados a elegir bandos, y como resultado, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte optaron por aliarse con la confederación. A pesar de que la confederación se hinchó con la tradición de estos estados, tenían varias desventajas importantes en guerra prolongada con la Unión. Primero, la Unión tenía una población mucho mayor que la confederación. En 1861, la confederación contaba con cerca de 9.5 millones de personas, incluyendo 3.5 millones de escaneos esclavos. Para poner esto en perspectiva moderna, la población de la ciudad de Nueva York sola era de 8.5 millones, pero las fuerzas confederadas tenían que proteger más de 770 mil millas cuadradas de tierra, incluso antes de que los cuatro estados finales se unieran después de que comenzó la guerra. En contraste, la Unión tenía una población en la región de 18.5 millones, y reuniría una fuerza que alcanzó su punto máximo en 2.2 millones de soldados, en comparación con los aproximadamente 1 millón de tropas de la confederación. Si esto no fuera lo suficientemente problemático para la confederación, la Unión más industriosas poseía miles de millas más de vías de ferrocarril, lo que significa que la Unión podría reubicar tropas y mantenerlas abastecidas mucho más rápido. El estallido de hostilidades también dañó severamente su industria del algodón, ya que no solo muchos trabajadores fueron llamados a luchar, sino que Lincoln había ordenado que la Marina de la Unión bloqueara los principales puertos confederados. La confederación logró reubicar y abastecer tropas rápidamente. El presidente Jefferson Davis luchaba por mantener la unidad en su confederación. Después de todo, habían abandonado la Unión para mantener sus derechos individuales, por lo que había un sentimiento predominante entre ellos de que las necesidades de sus propios estados eran lo primero, sean cuales sean. Por lo tanto, mientras los dos bandos marchaban uno hacia el otro para la primera gran batalla de la guerra civil americana, había muchos que sentían que serían solo unos meses antes de una victoria de la Unión, o al menos alguna paz acordada. Con Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte alineándose con la confederación, el 3 de mayo el presidente Lincoln expandió nuevamente el ejército de la Unión, con un llamado a 43.000 voluntarios adicionales. El 24 de mayo las fuerzas de la Unión cruzaron el río Potomac y ocuparon Arlington Heights en Virginia, que era el hogar del ex coronel del ejército de los E.U. Robert E. Lee, líder de la fuerza que capturó Jameson, Virginia y Estados Unidos. El 24 de mayo las fuerzas de la Unión cruzaron el río Potomac, ocuparon Arlington Heights, capturaron Jameson, Virginia y tomaron la ciudad de Alexandria. Mientras estaban allí, el coronel de la Unión, Elmer Ellsworth, comandante del Onceavo Infantería de Nueva York y un amigo personal cercano del presidente Lincoln, fue a remover una gran bandera confederada de la Casa Marshall, una posada dirigida por un sucesionista devoto, James W. Jackson. Jackson disparó a Ellsworth en Arlington Heights mientras bajaba las escaleras del techo tras retirar la bandera, impactándolo en el pecho. Un hombre de Ellsworth devolvió el disparo a Jackson, impactándolo en la cara y asesinándolo, pero Ellsworth ya había muerto debido a sus heridas, convirtiéndose así en el primer oficial de la Unión caído en la guerra civil. Ambos hombres se convirtieron efectivamente en mártires de sus respectivas causas, con el cuerpo de Ellsworth yaciendo en estado en la Casa Blanca antes de su entierro. Más de una semana después, el 3 de junio, los ejércitos confederado y de la Unión tuvieron su primer enfrentamiento. Ves cuando temprano en la mañana después de una agotadora marcha a través de una tormenta de lluvia, dos columnas de fuerzas de la Unión, bajo el mando del coronel Kelly y el coronel de Mon, con un total de 3.000 hombres, atacaron a 800 reclutas confederados mal armados, bajo el mando del coronel George Potterfield en Philippa, Virginia. Tras un corto intercambio de disparos, las tropas confederadas se retiraron. La batalla alimentó más protestas en la parte occidental de Virginia contra la secesión, y unos días después en Wheeling, la Convención de Wheeling anuló la ordenanza de secesión de Virginia y nombró a Francis H. Pierre Pont como el primer gobernador del estado de Virginia Occidental, aceptado como el 35 grados estado de la Unión dos años después el 20 de enero de 1863. A raíz de este éxito, la gente del norte se sintió segura de una victoria rápida. El presidente Lincoln instruyó al general de brigada Irving McDowell para lanzar una ofensiva que derrotaría decisivamente a los confederados y abriría el camino a Richmond, lo que llevaría a la captura de la ciudad antes del próximo mando confederado. Lincoln ordenó a los confederados atacar la ciudad donde se reuniría el Congreso, pensando que aceleraría el fin de la guerra. La ofensiva se centraría en un ataque a más de 20.000 tropas confederadas, bajo el mando del general Pierre Gustave Toutain-Baurregard, acampada cerca de Manassas Junction, Virginia, aproximadamente a 25 millas de Washington, Distrito de Columbia, a lo largo de un pequeño río conocido como Bull Run. El domingo 21 de julio de 1861, los dos ejércitos se encontraron en la primera gran batalla terrestre de la Guerra Civil Americana, ahora recordada como la batalla de Washington, Distrito de Columbia. La batalla comenzó cuando 35.000 tropas de la Unión marcharon desde la capital federal en Washington, Distrito de Columbia, y atacaron a la fuerza confederada más pequeña. Sin embargo, el ataque de la Unión fue mal conducido y no pudo destruir a los confederados como se había anticipado. Para agravar los problemas para la Unión, los refuerzos confederados bajo el general de brigada Joseph E., Johnston y una brigada de virginianos llegaron por tren, guiados por el general de brigada Thomas J. Jackson demostró ser tan que Jackson sería conocido para siempre famosamente con el apodo de Stonewall. Después de luchar en acciones defensivas durante la mayor parte del día, los rebeldes se organizaron y pudieron romper el flanco derecho de la Unión, lo que envió a las tropas de la Unión en una retirada desorganizada de vuelta hacia Washington. Esta victoria confederada fue un golpe aterrador para la Unión, particularmente para la gente en Washington, distrito de Columbia, quienes temían que las tropas confederadas capturaran la ciudad. Su confianza antes de la batalla quedó destrozada y hubo un... prisa por construir defensas en la ciudad. También hizo que todos se dieran cuenta de que la guerra civil no iba a ser el breve asunto que muchos habían anticipado. Las fuerzas confederadas y de la Unión también se estaban preparando para el próximo gran enfrentamiento, esta vez en Missouri. Un ejército de la Unión bajo el mando del general Nathaniel Lyon atacó a una fuerza confederada que incluía a la milicia estatal al suroeste de la ciudad de Springfield, en la batalla de Wilson's Creek. Después de un día de brutal lucha, las fuerzas de la Unión se vieron obligadas a retirarse, pero no antes de que Lyon fuera asesinado, convirtiéndose en el primer general de la Unión en morir en la guerra. Según un testigo de la Unión, Lyon fue asesinado por un soldado llamado John Morgan, quien disparó al general con una antigua pistola de caballo después de que Lyon le lanzó una roca cuando se negó a rendirse. Como tantos otros ya, Lyon se convirtió en otro mártir más. Sin embargo, la Unión volvería a disfrutar de la victoria el 28 de agosto, cuando sus fuerzas navales atacaron los recién completados Fuertes Clark y Hatteras en Cape Hattie, Hatteras, Carolina del Norte. 880 hombres de la Unión de los Voluntarios de Nueva York, Noveno y Décimo, navegaron en pequeñas embarcaciones y desembarcaron en la costa bajo la cobertura de la noche. Los confederados abandonaron el Fuerte Clark por Hatteras para esperar refuerzos, después de lo cual podrían retomar el fuerte, pero nunca llegaron. Y después de un fuerte bombardeo por parte de los buques de guerra de la Unión, en el que se dispararon más de 3.000 proyectiles en tres horas, los confederados se rindieron. Fue el inicio de la campaña de la Unión para cerrar los puertos confederados y estrangular su vital comercio de algodón. La Guerra Civil Al estallar la Guerra Civil, el gobierno confederado comenzó rápidamente una campaña diplomática para asegurar materiales de guerra vitales de Gran Bretaña y Francia para ayudar a abordar su desequilibrio industrial con el norte. En noviembre de 1861, el barco británico RMS Trent salió de la Habana, Cuba, llevando a los comisionados confederados James M., Mason y John Sliddle, llevándolos a Londres. Los dos confederados ya habían tenido un viaje bastante agitado, evadiendo a las fuerzas de la Unión para llegar a Cuba, pero parece que su suerte se había agotado, y el Trent fue interceptado en las aguas internacionales del Canal de las Bahamas por el buque de guerra estadounidense San Jacinto, comandado por el capitán Charles Wilkes. Actuando sin instrucciones oficiales, Wilkes extrajo por la fuerza a los dos comisionados y los internó en el fuerte Warren en Boston. A pesar de ser elogiado en el norte, su captura en un barco británico violó acuerdos previos, provocando la pérdida del mismo barco. Al estallar la Guerra Civil, los británicos adoptaron la posición oficial de que la guerra civil era un asunto estrictamente interno del pueblo estadounidense. Pero Gran Bretaña también dependía extremadamente de la producción de algodón de los estados confederados para su industria textil, por lo que estaba en su interés mantener abierta la línea de suministro. Sin embargo, los Estados Unidos veían la situación de manera diferente y acusaban a Gran Bretaña de aliarse con la confederación, algo que los diplomáticos de la Unión habían advertido que resultaría en guerra. Los británicos redactaron una contundente respuesta, amenazando con guerra a la Unión si los hombres no eran devueltos a su custodia. El gobierno británico llegó incluso a convocar un comité especial de gabinete para prepararse para la guerra, ordenando refuerzos a Canadá y enviando buques de guerra de la Marina Real a las aguas de América del Norte. También detuvieron la venta de salitre, vital para la fabricación de pólvora a países extranjeros, anticipando que las fuerzas británicas lo necesitarían en los próximos meses. Por suerte, se logró un acuerdo diplomático que evitó una guerra entre Gran Bretaña y la Unión. Mason y Sleddle fueron liberados en 1862, aunque Gran Bretaña se mantuvo neutral. Sus astilleros fabricaron barcos para la Marina Confederada, conscientes de que, una vez fuera de aguas británicas, se convertirían en buques de guerra y saqueadores. De vuelta en tierra, el 21 de octubre de 1861, alrededor de 1.700 tropas de la Unión, se encontraron con un número igual de confederados en la batalla de Balls Bluff en Virginia. Coronel de la Unión Edward D. Baker, un senador de Oregon y amigo del presidente Lincoln, condujo tropas a través del río Potomac, pero fueron forzados a retroceder hasta el borde del río, donde Baker murió. Por la noche, llegaron refuerzos confederados, obligando a la Unión a retirarse de nuevo a través del río, esfuerzo en el cual muchos soldados de la Unión se ahogaron en las aguas heladas. A pesar de sus éxitos arrolladores, el comienzo de la guerra había sido una serie de desastres para Lincoln y la Unión. El nuevo año trajo una nueva ola de batallas entre la Unión y los confederados, comenzando en Kentucky, un estado que se había declarado neutral al estallar la guerra. Sin embargo, el ejército confederado desconsideró su declaración, enviando tropas al estado el 3 de septiembre de 1861, lo que provocó que la Unión enviara tropas bajo el mando del brigadier general Ulysses S. Grant. El 10 de enero de 1862, dos fuerzas opuestas de poco más de 2.000 hombres cada una se encontraron en la batalla de Middle Creek, que terminó con una victoria de la Unión. El 19 de enero de 1862, en la batalla de Mill Springs, los confederados, a pesar de una ligera superioridad numérica, estaban mal equipados y exhaustos tras una marcha nocturna bajo la lluvia. Las fuerzas de la Unión los superaron en número, y los confederados se vieron obligados a retroceder hasta Tennessee. Gran parte de la culpa de su derrota recayó sobre los hombros de su comandante, el mayor general George G. Crittenden, a quien se le acusó de estar borracho en servicio durante el transcurso de la batalla. Las batallas de Middle Creek y Mill Springs consolidaron el control de la Unión en el este de Kentucky, y les permitieron llevar la guerra a Tennessee en febrero. Allí, el 6 de febrero, la Unión obligó al contingente confederado en Fort Henry a rendirse ante una combinación de actos de violencia, violencia y terror. La Unión tuvo que rendirse debido a actos violentos y la mala localización del fuerte en el río Tennessee, que estuvo a punto de inundarse por la subida del agua. La rendición del fuerte abrió el río Tennessee a los buques de la Unión al sur de la frontera de Alabama. A raíz de la batalla, entre el 6 y el 12 de febrero, la Unión realizó una serie de incursiones utilizando barcos blindados para destruir los envíos confederados y los puentes ferroviarios a lo largo del río. El 16 de febrero, el general Ulysses S. Las tropas de Grant capturaron otro fuerte clave en el río, el fuerte Donaldson. Sobre las paredes, famosamente grabaría las palabras, Fort Donaldson será marcado en mayúsculas en los mapas de nuestro país unido de aquí en adelante. Frente a este aparente cambio de fortuna, en comparación con las primeras rondas de la guerra, los estados confederados de América inauguraron a Jefferson Davis como su presidente el 22 de febrero de 1862. Más éxitos para la Unión seguirían el próximo mes. El 7 de marzo de 1862, más de 23.000 soldados lucharon en Pia Ridge, en Missouri, que resultaría ser la batalla más crucial de la guerra al oeste del río Mississippi. Las fuerzas de la Unión, bajo la dirección del general Samuel R. Curtis, marcharon hacia el sur desde el centro de Missouri, empujando a las fuerzas confederadas hacia el noroeste de Arkansas. Los confederados contraatacaron, esperando recapturar el norte de Arkansas y Missouri, pero Curtis resistió el ataque el primer día. Luego al siguiente, los obligó a retirarse a pesar de que los confederados disfrutaban de superioridad numérica. La victoria aseguró el estado para la Unión y les permitió desafiar a las fuerzas confederadas en Arkansas. Mientras que los combates en tierra se parecían a innumerables batallas libradas décadas antes y en todo el mundo. En el mar y a lo largo de los ríos norteamericanos, los buques de guerra utilizados por la Unión y la confederación estaban en medio de una gran revolución tecnológica. Aunque la vela seguía siendo el principal medio de propulsión, rápidamente estaba siendo respaldada por motores de vapor que se utilizarían para mantener un barco móvil incluso si los mástiles habían sido derribados, lo que habría inhabilitado a los barcos que solo usaban vela. El poder del vapor también significaba que los barcos ahora podían abandonar sus puertos sin tener que esperar un viento favorable. Igual de revolucionaria fue la adición de nuevas armaduras y armamentos en los buques. En los 1820 las marinas empezaron a usar cañones que lanzaban proyectiles explosivos en lugar de la convencional bola de cañón. El daño que estos infligirían a los barcos de madera era inmenso, lo que provocó que las marinas de todo el mundo comenzaran a revestir sus barcos con armadura de hierro, dando origen al término blindado. Los franceses utilizaron baterías de cañones flotantes blindadas con gran efectividad durante la guerra de Crimea, donde absorbieron una cantidad considerable de castigo mientras silenciaban los shorgums rusos. Y en 1856 los franceses lanzaron el primer buque de guerra blindado, La Gloria. Desde 1854 los Estados Unidos iniciaron la construcción de un buque de guerra blindado, pero se enfrentó a continuos retrasos. Después de que los estados confederados se separaron, comenzaron a trabajar en la conversión del antiguo USS Merrimack en un buque blindado y lo renombraron como el CSS Virginia. La unión temía el daño que este barco podría hacer, por lo que rápidamente terminaron el trabajo en su barco y lo bautizaron como el USS Monitor como contramedida al Virginia. El Monitor no se parecía a ningún otro barco de la época. Tenía un casco que no se extendía mucho fuera del agua, lo que hacía que la cubierta estuviera muy mojada en mal tiempo. La característica más prominente del Monitor era que albergaba su armamento principal, un par de cañones de 280 milímetros en una torreta giratoria, lo que le proporcionaba un amplio arco de disparo en comparación con las antiguas armas fijas que se usaban tradicionalmente en los buques de guerra. Finalmente terminado, el USS Monitor estaba listo para entrar en la refriega, y el 8 de marzo de 1862 en la batalla de Hampton Roads, en Virginia. La tripulación del blindado de la unión se enteró de que su contraparte confederada había enfrentado un bloqueo de la unión, hundiendo dos barcos de la unión y obligando a otro, el USS Minnesota, a encallar. Al día siguiente, el Virginia regresó para terminar el trabajo, pero para sorpresa de los confederados, el USS Monitor apareció y se colocó entre el Virginia y el Minnesota encallado. Por primera vez en la historia, dos buques de guerra blindados se enfrentaron en combate. En la batalla, las torretas del Monitor sufrieron daños y logró escapar. El dañado USS Monitor escapó, con la tripulación manteniéndolo en rotación y disparando hacia Virginia cuando posible. Después de dos horas de batalla, ambos buques habían recibido fuego que habría hundido cualquier barco diez años antes. Aún así, la lucha había cobrado su precio, con el Monitor quedando brevemente incapacitado, mientras que el capitán de Virginia se vio obligado a admitir que no tenía armas con las que hundir el acorazado de la unión. Ambos lados se retiraron para reparaciones. La batalla entre los acorazados fue un primer significativo en los anales de la historia naval, pero no fue el último, y se estaban realizando esfuerzos en los estados confederados para desatar una nueva y potencialmente invencible arma en la refriega. Mientras tanto, la guerra en el mar continuaba, con ambos lados haciendo esfuerzos para interrumpir el comercio marítimo del otro en un esfuerzo por dañar sus economías, ya sea bloqueando sus puertos o persiguiéndolos con buques de guerra armados. De vuelta en tierra, la unión continuó su avance hacia Tennessee. Después de su captura de los fuertes Donaldson y Henry, lo que llevó a la batalla de Shiloh el 6 de abril, el general confederado Albert Sidney Johnston, considerado por muchos como uno de los comandantes más competentes del sur, había reagrupado una fuerza de más de 40.000 hombres en el oeste de Tennessee para enfrentar a las fuerzas de la unión bajo el mando del General Grant, quien tenía más de 60.000 hombres. Johnston fue asesinado el primer día de batalla, al liderar una carga contra las fuerzas de Grant. Recibió un disparo detrás de su rodilla derecha. El tiroteo fue tan intenso que resultaba difícil comprenderlo. El general fue herido por fuego amigo mientras lideraba un ataque contra el enemigo, lo que llevó a pensar que fue golpeado accidentalmente por uno de sus hombres al disparar a las fuerzas de la unión. Sería el oficial confederado de más alto rango en morir en la guerra. Al día siguiente, Grant atacó de nuevo, y abrumó a los confederados, obligándolos a retirarse, y al hacerlo, abrió el norte de Mississippi a la unión. A finales de abril, una flota de la unión dirigida por el almirante David Farragut atacó a los fuertes confederados en la desembocadura del río Mississippi antes de avanzar hacia la ciudad confederada de Nueva Orleans. Allí, Farragut exigió la rendición de la ciudad, y el 29 de abril él, junto con 250 marines de la unión, retiró la bandera del estado de Luisiana del ayuntamiento. Para el 2 de mayo, Nueva Orleans fue declarada recuperada por la unión. En Virginia, los confederados iban a disfrutar del éxito contra la unión cuando el general confederado Stonewall Jackson capturó una guarnición de la unión y sus suministros en la batalla de Front Royal el 23 de mayo. Dos días después, los hombres de Jackson se encontraron con una fuerza menor de la unión bajo el mando del mayor general Nathaniel Banks en la primera batalla de Winchester, obligándolos a retirarse a través del río Pontomac hacia Maryland, con Jackson en persecución. El 31 de mayo, el general confederado Joseph E. Johnston intentó abrumar a dos uniones. Después de que concluyó la batalla, ambos lados declararon la victoria, aunque en realidad fue un resultado inconcluso que costó casi 1,800 hombres sus vidas. La batalla por el control del vital río Mississippi vio otro éxito de la unión, cuando el 6 de junio, en la batalla de Memphis, una flotilla de la unión bajo el mando del comodoro Charles Davis derrotó con éxito a una flotilla confederada, obligando a Memphis a rendirse. En consecuencia, el Mississippi quedó casi totalmente bajo el control de la unión, a excepción de su curso hacia el oeste, hacia la ciudad de Vicksburg, el último bastión sureño en el Gran Río. Del 25 de junio al 1 de julio de 1862, el general confederado Robert E., el ejército de Lee, bajo el mando del general George McClellan, atacó al ejército de la unión del Potomac en Virginia, en una sucesión de batallas recordadas, como las batallas de los Siete Días. Estas acciones terminaron con el ejército de la unión retirándose a la relativa seguridad del río James, habiendo sufrido casi 16,000 bajas, mientras que las fuerzas de Lee habían perdido 20,000, Lee estaba convencido de que esta fuerza ya no representaba una amenaza para la capital confederada de Richmond, y trasladó sus fuerzas más al norte para presionar a las fuerzas de la unión. El ejército de Lee fue enviado a Richmond, capital confederada, con fuerzas de la unión en la frontera entre Virginia y Maryland. De vuelta en el río Mississippi, el almirante de la unión Farragut llevó a cabo ataques contra las baterías en tierra que defendían Vicksburg, Mississippi, pero con poco éxito, y la llegada de un único blindado improvisado confederado obligó a su flotilla de 38 barcos a retirarse. El 17 de julio, las fuerzas de la unión que luchaban por la libertad de los esclavos en América finalmente aprobaron la inscripción de tropas negras para tomar las armas como parte de las milicias de la unión. Llegado agosto, las fuerzas de la unión en el norte de Virginia, bajo el mando del general John Pope, que recientemente se había trasladado desde el teatro occidental, operaban en bolsas dispersas y se enfrentaban a las fuerzas del general Lee que marchaban hacia el norte. El 9 de agosto, ambos lados chocaron indecisivamente en Cedar Mountain y esporádicamente durante el mes, hasta que Lee envió a la fuerza veterana de Stonewall Jackson en una brutal marcha de 50 millas alrededor de la posición de la unión para flanquearlos. Esto permitió a Jackson capturar el depósito de Pope, logrando que las fuerzas confederadas lo capturaran. Las tropas celebraron frenéticamente antes de arrasar lo que restaba. Los hombres de Jackson luego atacaron a una columna de soldados de la unión cercana en una brutal pelea en la granja de Browner. Preocupado, Pope envió tropas para eliminar a las fuerzas de Jackson antes de que recibieran refuerzos. Asombrosamente, los dos bandos chocaron cerca de donde se libró la batalla de Bull Run casi un año antes. Durante dos días, las unidades contrarias se confrontaron, pero desgraciadamente para las tropas de la unión, los hombres de Jackson lograron retener lo suficiente tiempo para la venganza. Bajo el manto de la oscuridad, el derrotado ejército de la unión se retiró a través de Bull Run hacia la seguridad de Washington y sus defensas. Esta victoria confederada abrió el camino para la primera invasión del sur al norte. Para la causa confederada, el momento no pudo ser mejor. El presidente Lincoln ya había formulado la proclamación de emancipación, que liberaría a todos los esclavos en los llamados estados rebeldes a medida que volvían bajo el control de la unión. Solo necesitaba ser promulgada. Sin embargo, los asesores de Lincoln ahora le advirtieron contra promulgarla a raíz de la victoria de Lee. Aún más problemático para el presidente era una próxima elección de mitad de periodo, y necesitaba un cambio de fortuna pronto para asegurar su posición y hacer cumplir la proclamación. Consciente de todo esto, Lee presentó la Orden Especial 191 el 9 de septiembre que esbozaba su plan para atacar a las fuerzas de la unión en Maryland y el norte de Virginia dividiendo su fuerza en dos. Sin embargo, dos soldados de la unión se toparon con una copia sellada de estas órdenes y se las entregaron a su comandante, quien se las pasó al general McKellen. Conocedor del plan de Lee, las fuerzas de McKellen ofrecieron una fuerte resistencia a los confederados el 14 de septiembre en Sharpsburg, lo que llevó a Lee a ordenar a sus fuerzas que se reagruparan en el cercano arroyo Antítam. Lo que siguió fue una carnicería. Las tropas de la unión atacaron el flanco izquierdo de Lee tras disiparse una densa niebla matutina. Los confederados, cansados y hambrientos, libraron una valiente lucha pero fueron sometidos, con 15.000 bajas sufridas por ambos lados en sólo ocho horas. Al anochecer, ese número había aumentado a 23.000 con 3.650 muertos, convirtiéndolo en el día más sangriento de la guerra civil hasta ahora, y al día siguiente, Lee ordenó a sus confederados ensangrentados que se retiraran al sur de vuelta a Virginia, esperando que McKellen los siguiera. Sin embargo, McKellen permaneció en Maryland para gran decepción de Lincoln, quien sintió que el general había perdido una oportunidad de asestar un golpe crucial contra los confederados. Sin embargo, Lincoln tuvo su victoria, y el 22 de septiembre la proclamación de emancipación se emitió preliminarmente. Frustrado por la decisión de McKellen, Lincoln lo reemplazó como comandante del ejército de Pontemac con el general Ambrose Burnside, quien fue presionado por Lincoln para adoptar una postura más agresiva contra las fuerzas de Lee. Burnside aceptó a regañadientes el mando, y organizó una fuerza de 120.000 hombres para lanzar un ataque de dos frentes contra Lee en Fredericksburg, en el este de Virginia. Lee tenía solo 80.000 hombres bajo su mando cuando Burnside atacó, pero los confederados estaban bien preparados, e hicieron un gran uso de sus posiciones defensivas en el terreno elevado. La fuerza de Burnside fue posteriormente derrotada tras la batalla más grande de la guerra, que tanto reenergizó a los confederados como devastó la moral de la unión. Fue un triste final para el año. A medida que la guerra entraba en su segundo año, ambos lados estaban tambaleándose por los dolores del conflicto. Los confederados, que siempre habían estado en desventaja numérica en comparación con la unión, ya habían instigado un sorteo militar para mantener sus números lo más altos posible. Fue principalmente la calidad de su liderazgo militar lo que les permitió evitar ser abrumados. Tras sufrir pérdidas en numerosas batallas, la unión implementó la conscripción militar. Sin embargo, los parámetros sobre quién debería ser llamado no eran populares, ya que parecían centrarse en los pobres y los menos capacitados, muchos de los cuales ya estaban luchando por ganarse la vida. Ahora, eran alejados de sus familias, quienes tendrían que encontrar alguna forma de sobrellevar la situación sin ellos. Y esto comenzó a inspirar resentimiento hacia la causa de la unión, y hacia las recién emancipadas comunidades negras, en cuyo nombre se libró la guerra. El mes siguiente, tanto en los frentes oriental como occidental de la guerra, la unión continuó, la ofensiva, instigando una nueva campaña en Virginia contra el ejército del general Lee aún acampado en Fredericksburg. En el oeste, el ejército de la unión se movió para rodear Vicksburg, Mississippi, en un esfuerzo por tomar el último bastión confederado en el río Mississippi. El 30 de abril, Lee, con 60.000 hombres, encontró 80.000 tropas enemigas colocadas detrás de él, gracias a una brillantemente ejecutada marcha y cruce de río por el mayor general de la unión, Joseph Hooker. Hooker proclamó que Lee podría… y volar gloriosamente, o dar batalla en nuestro terreno. Pero sería Hooker quien finalmente costaría a la unión su victoria. Había sido desequilibrado por una serie de contraataques agudos realizados por la retaguardia confederada, y desperdició su ventaja al detenerse para erigir defensas contra ellos, a pesar de su superioridad numérica. Lee, junto a Stonewall Jackson, tuvo así tiempo para planificar y ejecutar su propia maniobra de flanqueo en los días siguientes. Para el 6 de mayo, Hooker se vio obligado a retirarse, habiendo perdido 17.278 bajas frente a las 12.826 de Lee. A pesar de la victoria confederada, fue vacía, pues Jackson fue asesinado por tropas confederadas que lo confundieron con una fuerza de la unión. Lee no perdió tiempo en aprovechar su victoria y animó a sus hombres a cargar hacia el norte en Pennsylvania, pero también sabía que su fuerza estaba en mal estado. Comida, municiones y caballos para transportar a su ejército escaseaban y contaba con capturar lo que necesitaba del enemigo a medida que avanzaba. Al darse cuenta del avance de Lee, el General Hooker envió una incursión de caballería de vuelta a través del río para atacar a los confederados en Brandy Station. Los confederados resistieron fuertemente y la caballería de la unión se dividió para atacar por dos flancos, pero el general confederado J., gracias a una óptima redistribución de sus hombres, pudo enfrentar el ataque. E. B. Stewart logró repeler a la caballería de la unión. Luego pudo salvar la ciudad y su ejército se retiró más tarde en el día. Casi una semana después, en la batalla de segundo Winchester, las tropas confederadas bajo el general Richard Ewell derrotaron a las fuerzas de la unión del general Robert Milroy, asegurando el valle de Shenandoah. Durante el próximo mes, los confederados pasaron por York y llegaron al puente sobre el río Susquehanna, en Colombia, solo para descubrir que la milicia de la unión lo había quemado, lo que ralentizó seriamente su avance. En Washington, D.C., había temores de que los confederados eventualmente llegarían a la ciudad. Y así Lincoln, habiendo perdido una vez más la fe en uno de sus comandantes, esta vez el general Hooker, lo reemplazó con el mayor general George Gordon Meade. Meade inmediatamente levantó una fuerza para perseguir al ejército de Lee, que ahora estaba en Pennsylvania, y se acercaba a la ciudad de Gettysburg. Al llegar, los confederados descubrieron que una pequeña fuerza de la unión ya había llegado, y éstos fueron rápidamente obligados a retirarse el 1 de julio. Sin embargo, ahora fueron los confederados quienes no supieron capitalizar esta ganancia temprana y no los persiguieron, permitiéndoles fusionarse con los refuerzos de la unión y fortalecer su línea defensiva sobre Cemetery Hill. Al día siguiente, Lee ordenó un ataque a las tropas de la unión que se estaban atrincherando frente a él. Sin embargo, el ataque estuvo mal organizado y las tropas confederadas llegaron horas tarde para enfrentarse al enemigo. Los confederados hicieron algunos avances, pero fueron detenidos al anochecer después de algunos combates particularmente brutales. Al día siguiente, la unión contraatacó mientras Lee, quien erróneamente creía que sus fuerzas estaban al borde de derrotar a la unión, ignoró los consejos de sus subordinados y ordenó un ataque a través de un campo abierto que creía le aseguraría la victoria. Las tropas de la unión, en cambio, estaban bien equipadas, atrincheradas y protegidas por muros de piedra, y acabaron con los hombres confederados. Dándose cuenta de su error, Lee se apresuró a reorganizar a sus hombres en una línea defensiva. Anticipó un ataque de la unión el 4 de julio que no sucedió. Bajo la oscuridad y la fuerte lluvia, y con la cobertura de las tropas de la unión, ordenó a sus hombres retirarse. Las bajas de la unión en la batalla ascendieron a 23.000, mientras que los confederados habían perdido unos 28.000 hombres más de un tercio del ejército de Lee, en términos de deuda de guerra, Gettysburg fue la batalla más sangrienta de toda la guerra civil. Como si las cosas no fueran lo suficientemente malas para los confederados, mientras Lee se retiraba de Gettysburg, las fuerzas de la unión bajo el general Ulysses S. Grant aceptaron la rendición de la guarnición confederada en Vicksburg, asegurando así el río Mississippi para la unión y negando una línea de suministro vital para los estados confederados en el oeste. Tales derrotas significaron que cualquier esperanza de que la confederación recibiera reconocimiento extranjero se desvaneció y una vez más había un sentimiento en el aire de que la confederación eventualmente caería ante la unión. Una semana después de la caída de Vicksburg, las fuerzas de la unión atacaron las defensas confederadas cerca de Charleston, Carolina del Sur. Entre las tropas de la unión comprometidas en capturar la ciudad estaba el 54 grados Massachusetts, Infantería de Color, el primer regimiento de voluntarios afroamericanos en ver combate. La primera acción de batalla del regimiento tuvo lugar en un enfrentamiento con las tropas confederadas en James Island, Carolina del Sur, el 16 de julio durante el cual el regimiento detuvo un asalto confederado. Su llegada fue fuente de curiosidad y esperanza para la comunidad negra local, pero tristemente, este hito se vería empañado por la violencia en la ciudad de Nueva York. Se desató una serie de disturbios sobre los parámetros del sorteo y la guerra en sí, con violencia cometida contra las iglesias negras y sus congregaciones durante el transcurso de tres días. El 18 de julio del 54 ayudó a liderar un asalto a Battery Wagner, pero a costa de su comandante, el coronel Robert Gould Shaw, quien fue asesinado y luego enterrado con los muertos de su regimiento. En contraste con las batallas y los métodos militares modernos que caracterizaron la lucha en la guerra civil, la lucha a lo largo de la frontera entre Kansas y Missouri a menudo tomó la forma de una sangrienta y brutal guerra de guerrillas. Para muchos, fue la oportunidad de reavivar la lucha del asunto de Kansas Sangra y buscar venganza. Las pasiones a menudo abrumaban a los luchadores, y esto se tipificó con la masacre que ocurrió en Lawrence, Kansas el 21 de agosto de 1863. Alrededor de 450 soldados confederados, bajo el mando de William Clark Quantrill, atacaron un campamento de la Unión en las afueras de la ciudad, obligándolos a llevar a cabo un desarme y una retirada caótica que dividiría sus filas en dos. Un grupo de soldados de la Unión, en su mayoría voluntarios negros, huyó a un río cercano e intentó cruzarlo antes de que los combatientes confederados pudieran perseguirlos. Sin embargo, testigos entre los hombres de Quantrill dijeron más tarde que ninguno logró cruzar. Los otros soldados de la Unión se retiraron a la ciudad. Quantrill siguió y ordenó a sus hombres disparar a cualquier tropa de la Unión o simpatizantes que encontraran, pero dejar a las mujeres y niños. Pero Lawrence no era una ciudad común. Había sido escenario de un brutal saqueo durante el asunto de Kansas Sangra y era el hogar de un senador de la Unión, el general James Lane. En una orgía de asesinatos y destrucción, 175 hombres y niños fueron asesinados, mientras que muchas casas fueron destruidas. La casa de Lane fue saqueada, recuperándose muchos trofeos que había tomado del sur, pero él no estaba allí. Esta masacre indignó a la Unión, y Lane lo sintió personalmente. Tomó represalias, arruinando hogares de sureños, frecuentemente asesinando a los dueños. Al este de Kansas, en Tennessee, las fuerzas de la Unión capturaron Knoxville y la vital ciudad ferroviaria de Chattanooga, por la que pasaba alrededor del 50% de las armas confederadas, lo que les puso en posición de atacar hacia el sur en Georgia. Conscientes de esto, los confederados intentaron contenerlos allí, sitiando la ciudad y su fuerza de ocupación. Grant finalmente asumió el mando allí, y organizó una campaña para aliviar la ciudad sitiada. El 23 de noviembre, comandó las tropas de la Unión, enviando refuerzos a la ciudad y atacando las líneas confederadas, rompiéndolas y dispersando a las tropas del sur. Junto con Gettysburg, fue una victoria clave que comenzó a inclinar la guerra a favor de la Unión. Mientras el asedio aún estaba en curso, en Virginia, el general Lee intentó flanquear al general Meade y obligarlo a entrar en batalla. Sin embargo, esto falló y resultó en una escaramuza en la estación Bristol el 14 de octubre. A finales del mes siguiente, el ejército del Potomac de Meade marchó contra el ejército de Lee al sur del río Rapidán. Lee estableció rápidamente defensas a lo largo del arroyo Mine Run. Y después de varios días de sondear estas nuevas defensas, Meade se retiró al norte del Rapidán para entrar en sus cuarteles de invierno, terminando más o menos los grandes enfrentamientos militares en los estados por el resto del año. Las tropas confederadas bajo el general James Longstreet, en cambio, pusieron sitio a la ciudad de Knoxville, mantenida por las fuerzas de la Unión bajo el general Ambrose Burnside, comenzando el 27 de noviembre. Luego Longstreet atacó el 30 de noviembre, pero fue repelido, sufriendo grandes pérdidas en el proceso. Los refuerzos de la Unión llegaron a principios de diciembre, obligándolo a retirarse a donde su ejército pasó el invierno. Al acercarse el fin del año, el presidente Lincoln emitió una proclamación controvertida que cualquier soldado confederado que aceptara dejar de luchar y jurara lealtad a la Unión sería perdonado. Esperaba que esto inspirara deserciones masivas desde el sur y acelerara el fin de la guerra. Pero a pesar de todos sus contratiempos, la confederación estaba lejos de terminar. La llegada del nuevo año trajo consigo a Lincoln la perspectiva de las elecciones cerca del final del año. El país puede haber estado envuelto en una amarga guerra civil, pero la democracia no había sido suspendida. A pesar de que el conflicto parecía favorecer a la Unión, la confederación seguía atacando sus envíos con métodos subversivos, dañando la reputación de la Unión. Lincoln necesitaba buenas noticias de la guerra para mantener la moral alta y evitar que las frustraciones se desahogaran contra él y su partido para tener alguna posibilidad de una campaña electoral exitosa. Afortunadamente, una historia inspiradora llegó pronto. Pues el 9 de febrero, después de semanas de excavar un túnel en la finca, 109 oficiales de la Unión prisioneros en la infame prisión de Libby hicieron su intento de libertad en lo que resultaría ser la fuga más grande y sensacional de la guerra. La confederación lanzó una enorme cacería de los fugitivos, eventualmente recapturando a 48 de ellos y devolviéndolos a su encarcelamiento. Dos fugitivos se ahogarían más tarde, huyendo de sus perseguidores, pero 59 lograron regresar a las líneas de la Unión. Menos de una semana después, las fuerzas de la Unión bajo el general William T. Sherman, después de un mes de avanzar por el centro de Mississippi, entraron a la ciudad de Meridian y la aseguraron para la Unión. La captura de la ciudad fue un golpe masivo para los esfuerzos de guerra de la confederación, siendo una de las más industriales en la confederación. La pérdida de material de guerra producido y distribuido a través de la ciudad obstaculizó severamente la capacidad de liderazgo de la confederación para mantener sus ejércitos en el profundo sur y oeste del río Mississippi. El 17 de febrero de 1864, el USS Housatonic, un buque de guerra de la Unión de 1.200 toneladas, estaba imponiendo un bloqueo contra Charleston, en Carolina del Sur, cuando los vigías avistaron un objeto extraño parcialmente sumergido bajo la superficie del agua, acercándose al costado de su barco alrededor de las 8.45 de la tarde. Luego se dieron cuenta de que estaban siendo atacados por un buque enemigo sumergido, e intentaron dirigir sus armas hacia él, pero sin éxito. Y poco después, el barco fue sacudido por una explosión. Solo cinco minutos después, el barco de 1.200 toneladas se hundió, y al hacerlo, se convirtió en el primer barco en la historia en ser hundido por un submarino enemigo. El submarino involucrado fue el H.L. Hunley, construido en Alabama, y fue el último de una serie de esfuerzos de los United States, y posteriormente confederados, para producir un submarino confiable. La valentía del comandante del submarino, el teniente George E. Dixon, y su tripulación de siete hombres a bordo no puede ser exagerada, ya que la confederación había perdido a 21 hombres en pruebas anteriores del submarino, durante las cuales se hundió repetidamente, y tuvo que ser elevado y reparado para continuar el proceso. El ataque al Housatonic no fue, en realidad, el primer intento confederado de hundir un buque de guerra de la Unión con un submarino, ya que otro submarino confederado, llamado David, realizó un ataque infructuoso al bloqueo de Charleston el 5 de octubre el año anterior. Pero mientras su valentía fue recompensada con un ataque exitoso, Dixon y sus hombres no regresarían a su base, con el naufragio del H.L. Hunley siendo descubierto cerca del naufragio del Housatonic al concluir la guerra. Tomaría muchas décadas perfeccionar la guerra submarina a los niveles letales y eficientes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero todo comenzó aquí, con el H.L. Hunley y el Housatonic. El 2 de marzo de 1864, el general de la Unión Grant fue ascendido al rango de teniente general y se convirtió en el comandante de todas las fuerzas de la Unión en el campo. La mayoría de los líderes de la Unión creían que la confederación estaba prácticamente acabada. Sin embargo, había preocupaciones por informes de unos 25,000 soldados franceses desplegados en México. Se temía que los confederados hicieran un trato secreto con los franceses, y estas tropas entrarían en la guerra del lado confederado. Sin embargo, no hubo tal acuerdo. Muchos comandantes de la Unión sentían que lo que se necesitaba ahora era forzar a los soldados confederados a la batalla, donde usarían sus reservas restantes y serían abrumados por el superior número de las fuerzas de la Unión. Grant buscaba capturar Mobile, Alabama y el resto del país, para así envolver a los principales ejércitos confederados y desgastarlos hasta su rendición. Sin embargo, el general en jefe de la Unión, Henry Duelvo. Halleck propuso una campaña militar en el Río Rojo, implicando al ejército y la Argentina. La campaña tenía cuatro objetivos. Primero, derrotar al ejército confederado del general Taylor. En segundo lugar, capturar Shreveport en Luisiana y asegurar el Río Rojo hacia el norte, permitiendo a la Unión ocupar el este de Texas. En tercer lugar, confiscar hasta 100,000 fardos de algodón de las plantaciones a lo largo del Río Rojo, dañando aún más la economía de la confederación. Finalmente, las fuerzas de la Unión organizarían gobiernos estatales pro-Unión en las regiones capturadas. La campaña comenzó el 10 de marzo, cuando una fuerza combinada, compuesta por unidades del ejército y la marina, avanzó a lo largo del río a través de Luisiana. El 14 de marzo tomaron el fuerte de Rusí, apoderándose de los confederados, únicos cañones de gran calibre en la zona. Mientras tanto, la marina rompió una balsa gigante, colocada a través del río para bloquear su avance, y ante ambos eventos, el general confederado Taylor se retiró, entregando efectivamente el sur y centro de Luisiana a la Unión. Sin embargo, en los días siguientes, la fuerza de la Unión comenzó a perder su cohesión, con algunas unidades llegando tarde a sus áreas designadas, lo que provocó que a veces se encendieran los ánimos entre los comandantes. El comandante del ejército de la Unión era el general mayor Nathaniel P. Banks, quien era ambicioso y bien conectado, lo que principalmente le otorgó su rango, ya que antes de la guerra no tenía formación militar formal. En 1864 tenía su mirada puesta firmemente en desafiar a Lincoln por la presidencia, y una gran victoria militar contribuiría en gran medida a lograr ese objetivo. Durante el resto de marzo, la Unión continuó su avance persiguiendo a las fuerzas en retirada de Taylor. El 8 de abril, Taylor decidió que era hora de hacer frente, y eligió Mansfield como el lugar donde se enfrentaría a Banks. Taylor concentró sus fuerzas en Sabine Crossroads, consciente de que había refuerzos cerca, mientras que la propia fuerza de Banks aún no se había reunido completamente. Informes indican que varios refuerzos confederados eran prisioneros texanos liberados para incrementar las cifras de Taylor. En la batalla subsiguiente, la línea del frente de Banks colapsó, y los confederados se encontraron persiguiendo a la Unión antes de que los hombres de Banks organizaran una nueva línea defensiva y lograran detenerlos. La Marina de la Unión, liderada por el contralmirante David Dixon Porter, se retiró del río tras conocer la retirada de Banks, por temor a la falta de apoyo terrestre. Los comandantes dentro de las fuerzas de la Unión se encontraban repetidamente en desacuerdo entre sí, a través de una combinación de frustración y ego, y esto inhibía severamente su capacidad para funcionar de manera cohesiva. Este era un obstáculo compartido por ambos lados, ya que Taylor estaba igualmente frustrado por la falta de apoyo de otro general confederado, a saber, Kirby Smith. Mientras tanto, la flota de Porter quedó bloqueada por una serie de presas a lo largo del río, lo que centró su atención y la de Banks mientras intentaban abrirse paso. Después de una batalla casi sin sangre el 16 de mayo en Mansura, los dos lados volvieron a luchar en el Bayú Amarillo el 18 de mayo. Las fuerzas de la Unión intentaron bloquear la persecución de los confederados atacándolos. Las tropas de la Unión hicieron retroceder a los confederados, quienes contraatacaron. Ambos lados avanzaron y se retiraron varias veces hasta que el área a su alrededor se incendió, obligando a cesar las hostilidades. La batalla marcó el fin de la campaña del Río Rojo, pero le dio tiempo a la Unión para organizar una retirada en lugar de perder un ejército entero. Para Banks marcó el fin de su carrera militar, y el estigma de la derrota lo perseguiría mientras intentaba recuperar sus aspiraciones políticas. En otros sitios, los confederados tuvieron más éxitos, como la toma del fuerte Pillow en Tennessee el 12 de abril. La caballería confederada bajo Nathan Bedford Forrest atacó y abrumó la base de la guarnición de la Unión, entre los cuales había un número de voluntarios negros. Los soldados confederados procedieron a asesinar a cada uno de ellos, a pesar de que se habían rendido. Para mayo de 1864, el general confederado Lee había establecido una formidable serie de defensas a lo largo de su lado del río Rapidán, en Virginia, destinadas a contener las fuerzas de Grant en el lado opuesto, que eran el doble de fuertes que las de Lee. Grant ideó una gran campaña contra las fuerzas de Lee, que tendría tres objetivos principales. Primero, las fuerzas de Grant cruzarían el río Rapidán desde las defensas de Lee, y luego se dirigirían hacia la posición confederada. En conjunto con este ataque, otro ejército de la Unión, comandado por el mayor general Benjamin F. Butler, debía avanzar por el río James para capturar la capital confederada de Richmond y rodear la posición de Lee. Una tercera fuerza de la Unión, bajo el mayor general Franz Siegel, debía avanzar hacia el sur a través del Valle de Shenandoah, para desafiar el flanco izquierdo de Lee y perturbar sus líneas de suministro. Así, Lee se encontraría sin suministros y atrapado en una trampa de tres puntas, en la que su ejército sería desangrado hasta la muerte. La campaña comenzó el 4 de mayo, pero el 5 de mayo Lee hizo lo inesperado, y en lugar de luchar defensivamente contra el ejército de Grant, lanzó un ataque contra la fuerza que había cruzado el Rapidán, lo que llevó a la llamada Batalla del Wilderness. Avanzando a través de densos bosques y maleza, a ambos lados se les negó en gran medida, usaron sus cañones en un combate cercano y salvaje. Para el 7 de mayo, Grant había decidido retirarse al sureste, después de haber repelido varios ataques confederados con el fin de posicionar su fuerza entre Lee y Richmond. Al día siguiente, las tropas de la Unión lanzaron un ataque fallido contra las tropas confederadas en Laurel Hill, desencadenando la larga batalla de Spotsylvania. El 10 de mayo, Grant comenzó una serie de ataques contra las líneas defensivas confederadas, culminando en un ataque de 15.000 hombres a la posición confederada conocida como Mulshu el 12 de mayo. El ataque fue inicialmente exitoso, pero el liderazgo confederado se reagrupó y finalmente repelió esta incursión. Luego, las tropas de la Unión atacaron en el borde occidental del Mulshu, que se recordaría después como el ángulo sangriento, ya que involucraría casi 24 horas de feroz combate cuerpo a cuerpo. Tras un último ataque, el 18 de mayo, la Unión no obtuvo resultados por sus esfuerzos. Al día siguiente, los confederados lanzaron una misión de reconocimiento bajo el teniente general Richard S. Ewell hacia Harris Farm, pero esta vez fueron ellos quienes sufrirían a manos de los defensores de la Unión, y la fuerza fue rechazada. El 21 de mayo, Grant decidió retirarse una vez más hacia el sureste y prepararse para el próximo gran enfrentamiento. A partir del 23 de mayo, ambos lados lucharon una serie de enfrentamientos de menor escala a lo largo del río North Anna. La fuerza de Grant estableció una cabeza de puente en el río y capturó el puente de Chesterfield. Para contrarrestar el superior número de fuerzas de la Unión, Lee concibió un plan para construir defensas de terraplén en forma de V, que obligaría al ejército de la Unión a dividirse en dos. El plan parecía estar funcionando inicialmente, pero desafortunadamente los confederados no pudieron aprovechar al máximo esta ventaja, porque Lee fue golpeado con una enfermedad intestinal que lo incapacitó, dañando la capacidad de liderazgo de los confederados para funcionar de manera efectiva. La batalla subsiguiente fue indecisa, y Grant se trasladó una vez más, esta vez hacia Cold Harbor. El 31 de mayo, mientras el ejército de Grant una vez más rodeaba el flanco derecho de Lee, la caballería de la Unión se apoderó de la encrucijada de Old Cold Harbor, a unos 16 kilómetros al noreste de la capital confederada de Richmond. El ejército confederado intentó retomar la encrucijada, pero la feroz resistencia de la Unión significó que resistieron hasta que llegaron los refuerzos. En la noche del 1 de junio, las tropas frescas de la Unión asaltaron las obras confederadas al oeste de la encrucijada con cierto éxito. Al día siguiente, el resto de ambos ejércitos se acumuló para enfrentarse, con los confederados construyendo aún más elaboradas fortificaciones y posiciones defensivas que eventualmente se extendieron unas siete millas de largo. Tres cuerpos de tropas de la Unión atacaron a los confederados en el extremo sur de la línea, pero fueron fácilmente rechazados con bajas masivas. Tanto los intentos de asalto al extremo norte de la línea como los adicionales en el sur fracasaron. Grant dijo de la batalla en sus memorias personales, cito, siempre he lamentado que se haya hecho el último asalto en Cold Harbor. No se obtuvo ninguna ventaja que compensara la gran pérdida que sufrimos. Los dos ejércitos lucharon ferozmente durante los días siguientes a lo largo de la línea defensiva establecida por Lee, hasta que en la noche del 12 de enero, Grant volvió a reubicar a sus hombres marchándolos hacia el río James. Fue una impresionante victoria defensiva para Lee, pero en un cruel giro, a pesar de sus victorias contra Grant en la campaña de Overland, sus propias pérdidas fueron tan proporcionalmente altas, en comparación con las de la Unión, que la campaña fue algo así como una derrota para la confederación. Después de la inconclusa batalla de la Iglesia de Santa María el 24 de junio, Lee se encontró retrocediendo a la ciudad de Petersburg, una ciudad de apoyo vital para Richmond, que el general confederado sabía que podía ser destruida. Era una batalla que la Unión no podía ganar. Allí, Lee construyó nuevamente una serie extremadamente intrincada de defensas, incluyendo trincheras destinadas a mantener a las fuerzas de Grant fuera de los límites de la ciudad. En los meses siguientes, Grant haría numerosos intentos para romper estas defensas, que tendrían poco éxito, y temiendo un contraataque confederado, los ejércitos de la Unión construyeron sus propias líneas defensivas, fortificaciones y trincheras para contener a los confederados en la ciudad. Fue el comienzo del asedio de Petersburg y duraría hasta el año siguiente. La naturaleza, a menudo estática de la guerra de trincheras, proporcionó algo de un oscuro presagio de lo que vendría medio siglo después en Europa. El 8 de junio, Lincoln recibió la nominación de su partido para presidente en las próximas elecciones. Dos días después, una fuerza confederada derrotó a las tropas de la Unión numéricamente superiores en la batalla de Bryce's Crossroads en Mississippi. Luego, la guerra llegó de repente a la puerta de Lincoln de una manera asombrosa. Después de derrotar a las fuerzas de la Unión en la batalla de Monacassie en el centro de Maryland, el 9 de julio, el mayor general confederado J.T.A. Early aprovechó su ventaja y se dirigió hacia el sur, hacia la capital de la Unión, Washington, distrito de Columbia, con la intención de saquearla, esperando que esto desmoralizara seriamente al lado de la Unión y reenergizara a la confederación. El 11 de julio, la agotada fuerza de Early llegó a las afueras de Washington, cerca de Silver Spring, y comenzó a sondear las fortificaciones de la ciudad en busca de debilidades. En ese instante, la ciudad era defendida mayormente por milicias de hombres mayores y soldados heridos en batalla. Pero durante la noche, los refuerzos de la Unión del Ejército de Grant, que asediaba Petersburg, fueron rápidamente reubicados en transportes de tropas para reforzar las defensas de la ciudad. El 12 de julio Early atacó Fort Stevens, una de las posiciones en la línea defensiva de la Unión al norte de la ciudad, pero sus hombres fueron rechazados por las tropas veteranas recién llegadas de Grant. Por la tarde, las tropas de la Unión contraatacaron y expulsaron a los invasores confederados de sus posiciones frente a Fort Stevens, una acción observada personalmente por Lincoln, quien observó desde los fuertes y fue objeto de fuego directo de un francotirador confederado. Dándose cuenta de que había perdido su oportunidad de tomar la ciudad tras la llegada de los hombres de Grant, Early se retiró al Pontemac. Se informa que le dijo a uno de sus oficiales de personal después, no tomamos Washington, pero asustamos a Abe Lincoln como el infierno. Mientras Lee y Grant luchaban en Virginia, la Unión también estaba llevando a cabo otra campaña hacia el sur con el objetivo de capturar la ciudad de Atlanta en Georgia. El mayor general de la Unión, William Sherman, forzó la retirada de las fuerzas confederadas en Georgia al invadir desde Chattanooga, Tennessee, en mayo de 1864 en sí. Las fuerzas de Sherman persiguieron a los confederados, quienes resistieron fieramente intentando contener a las tropas de la Unión durante el verano en diversas escaramuzas y batallas. Sin embargo, las fuerzas de la Unión continuaron presionando y el 1 de septiembre las tropas confederadas estacionadas en Atlanta bajo el general John Hood se vieron obligadas a abandonar la ciudad, permitiendo a Sherman marchar y tomarla. Fue otro golpe devastador para los confederados que ahora luchaban contra las tropas de la Unión, defendiendo su premio hasta noviembre, cuando Sherman emprendió su famosa marcha hacia el mar el 15 de noviembre, antes de que las tropas de la Unión abandonaran Atlanta. Sin embargo, Sherman les hizo destruir cualquier pieza de industria dentro de la ciudad que contribuyera al esfuerzo de guerra confederado. Después de abandonar Atlanta, Sherman y aproximadamente 60.000 de sus soldados se dirigieron hacia Savannah, Georgia, con la intención de asustar a la población civil del estado para que abandonara la causa confederada. Las tropas de Sherman no destruyeron ninguna de las ciudades en su camino con la esperanza de que esto facilitaría que las poblaciones se unieran a la Unión en lugar de retratar a sus hombres como meros saqueadores de la Unión. No obstante, las casas de quienes resistían cuando encontraban resistencia fueron destruidas, enviando un mensaje claro a la población de que si te resistías, serías castigado. El 10 de diciembre, el ejército de Sherman llegó a Savannah completando la marcha hacia el mar, habiendo encontrado solo bolsas esporádicas de milicia para oponerse a ellos. En Savannah, sus tropas tomaron el fuerte McAllister, obligando a los defensores confederados a evacuar la ciudad. Después de abandonar Atlanta, el general John Bell intentó golpear al norte en las líneas de suministro de Sherman con la esperanza de obligar al general de la Unión a retirarse. En cambio, Sherman dejó a las fuerzas de la Unión en Tennessee para lidiar con las amenazas, lo que llevó a la batalla de Nashville, un enfrentamiento de dos días que comenzó el 15 de diciembre de 1864 con la fuerza del mayor general de la Unión, George H. Thomas. En una de las mayores victorias logradas por el ejército de la Unión durante la guerra, Thomas atacó y derrotó al ejército de Hood, destruyéndolo en gran medida y poniendo fin a la amenaza confederada para Tennessee. El cierre del año trajo consigo la campaña electoral para Lincoln. Para obtener el apoyo de los llamados demócratas de guerra, miembros del Partido Demócrata que apoyaban a la Unión, así como a sus republicanos, se postuló bajo la bandera del Partido de la Unión Nacional. Lincoln fue reelegido en una victoria aplastante, lo que significó que pudo reenfocar su atención en terminar la guerra. Pocos negarían que la voluntad de resistencia de los confederados aún estaba viva a principios de 1865, pero la situación estratégica y logística en la que se encontraban implicaba una derrota eventual. El 15 de enero las fuerzas de la Unión asaltaron y capturaron el fuerte Fisher en Carolina del Norte en la desembocadura del río Cape Fear. Esto cerró el acceso fluvial de los confederados a Wilmington, Carolina del Norte, el último puerto del sur en la costa este que estaba siendo utilizado por corredores de bloqueo y envíos comerciales. Las tropas de la Unión finalmente sometieron el puerto el 22 de febrero. El 1 de febrero el ejército de Sherman dejó Sabana para marchar a través de las Carolinas, esta vez saqueando suministros y quemando asentamientos a medida que avanzaban antes de capturar Columbia el 17 de febrero. El 4 de marzo de 1865, Lincoln pronunció su segundo discurso inaugural como presidente en el que, además de esbozar sus esperanzas de una victoria rápida, también expresó sus esperanzas de reparar los daños causados y reunificar la nación. Cheetah, sin malicia hacia nadie, con caridad para todos, con firmeza en lo correcto, como Dios nos da a ver lo correcto, esforcémonos en terminar el trabajo en el que estamos, para curar las heridas de la nación, para cuidar de aquel que haya soportado la batalla, y para su viuda y su huérfano, para hacer todo lo que pueda lograr y apreciar una paz justa y duradera entre nosotros y con todas las naciones. Mientras tanto, las fuerzas de Sherman continuaron su carga a través de Carolina del Norte, ocupando Fayette Bell el 11 de marzo, antes de girar hacia el norte hasta el 16 de marzo, donde se encontraron y se enfrentaron con las tropas confederadas. Después de un día de combate, los confederados se retiraron durante la noche, habiendo logrado su objetivo de ralentizar a las fuerzas de la Unión. Tres días después, las fuerzas de Sherman se toparon con las defensas del general confederado Johnston. Ambos lados lucharon amargamente y se atrincheraron para enfrentarse. Al día siguiente, Sherman envió refuerzos al campo de batalla esperando que Johnston se retirara, pero mientras el general confederado se mantuvo firme, solo se producirían combates esporádicos menores hasta el tercer día, donde las tropas de la Unión flanquearon a sus oponentes confederados y los atacaron desde la retaguardia. Los confederados pudieron repeler el ataque, pero al darse cuenta de que a largo plazo su posición era insostenible, Johnston optó por retirarse del campo de batalla en la noche. De vuelta en Virginia, el asedio de Petersburg continuó. El general confederado Lee planeó atacar a las tropas de la Unión con la esperanza de inclinar la balanza a su favor. Ordenó a la guarnición de la Unión en Fort Stedman, un lugar crucial en la línea de asedio de la ciudad. Apodada por muchos como la última gran ofensiva de Lee, las fuerzas confederadas lograron capturar el fuerte, pero no pudieron mantenerlo por más de unas pocas horas y al final del día se habían retirado de nuevo a la ciudad con la situación estratégica inalterada por sus esfuerzos. El 31 de marzo, la situación en la ciudad y, por asociación, la capital confederada de Richmond se volvió aún más desesperada cuando las fuerzas de la Unión derrotaron a los confederados, amenazando con desestabilizar su flanco en el camino del Roble Blanco, al oeste de la ciudad. Así, Lee envió tropas para asegurar el cruce crucial en Five Forks, pero carecían de tiempo para edificar defensas efectivas. Cuando la unión atacó el 1 de abril y los confederados fueron derrotados rotundamente. Sintiendo el lazo cerrarse a su alrededor al día siguiente, el 2 de abril Lee dio la orden de abandonar tanto Petersburg como la capital confederada de Richmond. El presidente confederado J. Davis y su gabinete rápidamente se reubicaron en Danville y en menos de dos días Lincoln visitó la oficina de Davis en Richmond. Lee tomó lo que quedaba de su ejército y marchó hacia el ejército de Johnston con la esperanza de unirse a él. Pero el 6 de abril, un tercio de esta fuerza sobreviviente fue acorralada a lo largo de las orillas del arroyo de Saylor y aniquilada. Lee continuó con sus hombres restantes, pero las esperanzas de llegar al ejército de Johnston se desvanecieron cuando el 9 de abril encontraron su ruta bloqueada por la caballería de la Unión en el tribunal de Apomattox. Lee lanzó un ataque rápido creyendo que la fuerza de la Unión consistía completamente en caballería ligeramente armada que podría ser derribada y permitirle a él y a sus hombres escapar. Sin embargo, este no fue el caso y pronto se encontró enfrentado a un gran número de infantería de la Unión. Lee sabía que su situación era desesperada y después de hacer su última resistencia por los estados confederados de América, no le quedó más opción que rendirse al general de la Unión Ulysses S. Grant. El presidente Lincoln no tendría mucho tiempo para disfrutar este éxito. El 14 de abril fue asesinado por el actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth en el Teatro Ford en Washington, D.C. Fue sucedido por Andrew Johnson, quien presidiría el fin de la guerra civil. El mismo día que dispararon a Lincoln, Ford Sumter en Carolina del Sur, el lugar donde se dispararon los primeros tiros oficiales de la guerra, fue reocupado por las tropas de la Unión. El general confederado Johnston finalmente firmó el documento de rendición para el ejército confederado de Tennessee y diversas tropas sureñas adjuntas a su mando el 26 de abril en el lugar de Bennett, cerca de Durham, Carolina del Norte. El presidente confederado Davis y su esposa fueron capturados cerca de Irwinville, Georgia, el 10 de mayo. El 19 de mayo fue encarcelado en la fortaleza Monroe, en la costa de Virginia. Se le remacharon grilletes de hierro a los tobillos por orden del general Nelson Miles, quien estaba a cargo del fuerte y no se le permitió recibir visitantes ni libros, excepto la Biblia. Aunque la confederación ya no existía como entidad, los enfrentamientos persistieron. En Palmetto Ranch, en Texas, las fuerzas de la Unión y la confederación habían estado observando una tregua no oficial desde principios de 1865, pero el coronel de la Unión, Theodore H. Barrett lidera una unidad completamente negra. Ordenó repentinamente un ataque a un campamento confederado cerca de Fort Brown, por razones desconocidas el 12 de mayo. Barrett aún no había visto combate, y algunos sospechan que el ataque fue parte de un último recurso, intentando ganar gloria antes del fin de la guerra. Los atacantes de la Unión capturaron a algunos prisioneros, pero al día siguiente fueron repelidos por el coronel confederado John Salmon Fort, y algo irónicamente, la última batalla de la guerra civil resultó en una derrota de la Unión. Este triunfo confederado se atribuyó mucho al uso de sus pesados cañones, sospechados de provenir del ejército francés en México. En esta batalla, el soldado de la Unión John Hotta, Williams del 34 grados Infantería de Indiana, se le atribuye como el último hombre asesinado en este enfrentamiento, y por lo tanto, el último hombre asesinado en la guerra. El 26 de mayo de 1865, con la rendición formal del último ejército confederado, la guerra civil terminó oficialmente. Sin embargo, en una advertencia a la historia de la guerra civil americana, las noticias de la rendición no llegaron a todos hasta bastante tiempo después. De hecho, los buques de guerra de ambos lados que operaban en Europa, Sudamérica y frente a la costa canadiense, no se enterarían del fin de la guerra hasta varias semanas después. Un mes después del final oficial de la guerra, un grupo de barcos balleneros que operaban en el mar de Barents, se sorprendieron al encontrarse bajo el ataque de un saqueador confederado, el CSS Shenandoah. Las tripulaciones de los balleneros intentaron persuadir al capitán confederado James Waddell de que la guerra había concluido, mostrándole un periódico con la noticia de la rendición de Lee. Waddell se resistió a creer que la confederación se había disuelto, pero tras encontrarse con otros barcos, confirmó que era cierto. Luego, Waddell navegó con su barco por la costa oeste de las Américas y alrededor del Cabo de Hornos, y luego volvió a subir por el Atlántico hasta Liverpool, en Inglaterra, un viaje de unos tres meses de duración. El barco navegó por el río Mersey el 6 de noviembre, con su bandera confederada, ondeando orgullosamente para que la curiosa audiencia británica la viera antes de que Waddell se rindiera al capitán del buque de guerra británico, HMS Dungler. Su bandera fue la última bandera soberana confederada en ser oficialmente arriada, mientras que al propio Shenandoah se le atribuye haber disparado el último tiro de la guerra civil por la proa de un ballenero semanas después de que la guerra hubiera terminado. A diferencia de cuando dos países van a la guerra, la paz después de una guerra civil es mucho más delicada de mantener, ya que ambos beligerantes deben volver a una existencia compartida bajo el mismo gobierno. Para el perdedor, esto es especialmente difícil de hacer y muchos ex-soldados confederados se encontraron del lado equivocado de la ley de guerra en los Estados Unidos reunificados. Quizás lo más notable incluye a Frank y Jesse James, quienes se dieron a la fuga después de ser implicados en la realización de una serie de atrocidades junto con William Quantrill, quien asaltó Lawrence en Kansas. Uno de los puntos clave que ayudaría a reparar la división fue que, mientras se obligaba al sur a abolir la esclavitud, se les permitía mantener sus identidades como estados sureños. Muchos líderes confederados, como el General Lee, eran admirados por su destreza militar más que por la causa por la que luchaban. En cuanto al costo de la guerra, se estima que un millón treinta mil estadounidenses se convirtieron en bajas en los combates, un asombroso 3% de la población total al estallar la guerra. De esos, se cree que más de ochocientos mil fueron asesinados mientras que el resto sufriría lesiones que alterarían su vida, como amputaciones. Este número representa más deuda de guerra estadounidense que en todas las demás guerras de los E.U. combinadas. Aunque la guerra finalmente vería el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, hubo poco esfuerzo para ayudar a integrar a la comunidad afroamericana en la sociedad en general. Muchos de ellos no tuvieron más opción que buscar empleo de sus antiguos amos esclavistas, donde continuaron viviendo en condiciones deplorables y recibiendo salarios extremadamente bajos. Especialmente en el sur, pero también en el norte, las comunidades blancas y negras comenzaron a separarse en casi todos los niveles, lo que llevó a comunidades segregadas y a legislación que reforzaría esta separación. La comunidad afroamericana tendría que esperar más de 100 años para que el movimiento de derechos civiles finalmente les otorgara un estatus igualitario dentro de las leyes de los Estados de América. Un grupo a menudo pasado por alto en la guerra civil, las poblaciones nativas americanas lucharon en ambos lados por temor a represalias si no lo hacían. Sin embargo, aún fueron perseguidos brutalmente durante y después de la guerra, lo que llevó a historiadores como Megan Kate Nelson en 2020 a declararlos como un tercer bando en la guerra y un perdedor sin importar por qué lado lucharon. Sin embargo, las divisiones raciales en los Estados Unidos siguen siendo un problema grave que las autoridades aún luchan por abordar hoy y continúa provocando derramamiento de sangre. El 17 de junio de 2015, un supremacista blanco disparó a una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, asesinando a nueve personas. A raíz de la atrocidad, hubo llamados para que todas las referencias a la confederación en los Estados del Sur fueran abolidas, con estatuas de héroes confederados a ser derribadas y la bandera confederada a ser ilegalizada. Los descendientes de los confederados argumentaron que eran estadounidenses y creían en los valores americanos, pero la confederación y su legado eran parte de su herencia y deberían mantenerse. Algunos historiadores argumentan que no deberíamos olvidar la confederación ni borrarla de los libros de historia, porque es una parte desagradable de la historia. Debemos recordar el pasado para poder abordar los errores cometidos entonces y para no repetirlos en el futuro. Hablando sobre el tema a la revista Time en marzo de 2020, el historiador Cody Mars dijo que intentó situar los monumentos confederados no como monumentos para la confederación, sino como historias retroactivas sobre lo que era la confederación y lo que fue la guerra civil. Hay una diferencia. Desde mi perspectiva, en realidad no son lecciones sobre la historia de la guerra civil. Son lecciones sobre la historia de los recuerdos americanos acerca de la guerra civil. Subtítulos por la comunidad de Amara Unorg.